Se dijo al comienzo de este contacto, de este programa especial, que ya se ha fusionado, cayendo, corriendo, revolución, reunión de trabajo Miraflores, que comenzaba un proceso profundo, ininterrumpido, de revisión, decía imprevista, era el término que utilizaba, para procurar la eficiencia, la eficacia y sobre todo la calidad revolucionaria. Además de esas inspecciones imprevistas, ¿hay alguna otra particularidad que tenga ese proceso que ha comenzado en este nuevo ciclo, que valga la redundancia, está por iniciar, de la revolución bolivariana? Sobre el tema de las inspecciones, esto está apenas comenzando, pero les prometo un sacudón, un sacudón producto de las inspecciones. Y he dado introducciones a Nicolás y al equipo para establecer, bueno, mecanismos de reconocimientos especiales a aquellas unidades productivas o entes que, bueno, que salgan mejor calificadas, porque eso va a tener una calificación. Y para tomar otras medidas, tenemos el caso de que alguna unidad salga reprobada. Bueno, y además, bueno, esto nos va a servir para aprender mucho, esto va a ser un proceso dialéctico de aprendizaje, para buscar causas de las fallas, de muchas fallas que hay. Les voy a poner un ejemplo. Esta mañana, por ejemplo, se fue muy temprano la almiranta Carmen Teresa, ¿no? Teresa Meléndez. Le dije, agarro un helicóptero, como ella es paracaidista y todo eso, ¿no? Se fue con un equipo. Y la dirección le dije, vete para allá. ¿Por qué? Porque ya me había llegado un rumorcito, ¿eh? Bueno, anda, inspeccioname la fábrica de helados Coppelia, la cual fue inaugurada hace apenas una semana, dos semanas. En efecto, dinos que ella estuvo allá toda la mañana, inspeccionó también un acto por allá. Ahora, dime tú, Carmen, ¿están produciendo helados en la fábrica? No, mi comandante. No están produciendo. ¿Sí? Y fue inaugurada hace una semana, Ernesto, ¿te das cuenta? Comimos helados. Comimos helados. No es la primera vez que eso ocurre. Oye, yo no voy a caer en el extremo de Bolívar del decreto de guerra-muerte, pero desde el punto de vista político y moral es algo así. Es algo así. Porque cada quien tiene que asumir su responsabilidad al respecto. Entonces, ella se fue temprano. Además, hoy salieron 10 equipos. Estoy formando 100 equipos. 100 equipos. Escalónate en uno de esos equipos. Cívico-militares. Tecnopolítico. Así que no les extrañe que mañana lleguen un helicóptero, dos helicópteros a un ato en los llanos. Y alguien llegue, bueno, reúname el ganado. Vamos a contar el ganado. ¿Dónde está el libro mayor? El libro de ingresos. El libro de egresos. ¿Cuánto se está produciendo? Vamos a ver esto. Vamos a ver lo otro. Reúname los trabajadores. Asamblea con los trabajadores. ¿Dónde está la eficiencia administrativa y eficacia político-administrativa, productiva y la calidad revolucionaria? La calidad socialista. Yo le decía a Nicolás que de todo lo que hemos hecho en estos años, me parece que esto es una de las tareas más importantes, vitales para la revolución. Porque pasan cosas como esta. Una fábrica de helado. Yo recuerdo que hice el pase, hicimos el pase. Y comimos helado. Hasta Fidel me mandó un mensaje. Chávez, me gustaría probar los helados Copelia venezolano. Y entonces me llegó por ahí un rumorcito, ¿verdad? Y está, lo verificó Carmen. Dime tú por qué, ¿qué te dijeron allá? ¿Por qué no están produciendo helado? Mi comandante, primero que una máquina estaba echada a perder. Segundo, que les faltaba materia prima. Les faltaba la manteca y otros productos para elaborar los helados. Y también material para el envase. Tenían nada más envase para helado de fresa. Y hay una variedad de helado. Esta tarde iban a comenzar con la materia prima que tenía. Porque ya repararon la máquina. Y iban a comenzar a hacer helado de fresa. Para el día de hoy. Ok. Gracias Carmen. Ahora fíjate. Otra de las informaciones que me llegaron. Dice que la fábrica queda lejos de la vía principal no sé cuál. Y los trabajadores no tienen transporte. No tienen transporte, mi comandante. Ellos se quejaron de eso. No tienen transporte. Ahora, el ministerio encargado. La empresa encargada. Los gerentes. Tienen que prever todo eso. Ahí estamos hablando de la eficacia. De la eficiencia. Ah. Y también me llegó la información de esa misma fábrica. Y eso hay que verificarlo ya con más precisión. Que algún gerente que pasó por allá. No sé quién. Los trabajadores le reclamaron. O le dijeron. Y él dijo. ¿Y qué me importa ni el socialismo? Hay mucho contrarrevolucionario. Enquistado. Que no solo. No hace nada para arreglar. Los problemas. Sino que más bien. Él es parte del problema. El contrarrevolucionario. O el corrupto. O el que no atiende. Los trabajadores. O bueno. Y por qué se va a dañar una máquina. Y no la van a arreglar. Y si se va a inaugurar una fábrica. ¿Cómo es que nadie pensó en la materia prima? ¿Tú la vas a inaugurar para un día? Ahora. Aquí. Nicolás. Mano. De hierro. Esta mano zurda. De hierro. Hay que determinar responsabilidades. Y yo quiero pronto comenzar. A lo mejor a condecorar a alguien. Condecoración al gerente y trabajadores de la fábrica de no sé qué. De zapatos. Porque en la inspección salieron por encima de 90 puntos. Igual pasaba en el ejército. O pasa. Igual. Yo recuerdo. Cuando era comandante por allá en el orza del escuadrón Francisco Farfán. Un día de repente un helicóptero. Tú, 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 tú. Diez de la mañana. Un general y un poco oficial. Capitán reúne a las tropas. Inspección. Formación. La lista del personal. Empiezan a pasar listas. Soldado Pedro Pérez. Dígame cuál es el comandante de la división de caballería. Sáqueme los fusiles. Revista de fusiles. Ábrame el parque. El libro de la administración. El almuerzo. ¿Cuál es el menú de hoy? Búsqueme el menú correspondiente. Me dijo un coronel. Capitán. Dentro de media hora deben estar disparando a los morteros del escuadrón. Media hora. Sí, media hora. A disparar a los morteros. No es el papelito. No, que sí, los morteros disparan. Y no, no, no. A disparar a los morteros. Allá está el blanco. Fuego. ¡Pum! Recuerdo que yo discutía con el coronel. Estábamos en un camión encaramado. Cada uno con un binóculo. Y él dijo. No pegaron, capitán. Y yo, sí pegaron, mi coronel. Porque el coronel era, era bien apretado. Entonces él quería que la granada pegara en el blanco directo. Y yo le dije, mi coronel, usted sabe que eso, la granada tiene un radio de acción. Vamos para allá, le dije. Vamos a medir. Y medimos. La granada tenía un radio de acción como que de 50 metros. Y pegaron a 45. Le dije, ¿se da cuenta? Pegaron. Y el señor coronel, muy consciente, dijo. Tiene razón, capitán. Él había puesto, no pegaron. No dieron en el blanco, pues. Dispararon en el tiempo y tal, pero no dieron en el blanco. Yo le digo, mi coronel, por favor. Le ruego, revise. Mire, yo estoy viendo aquí el binóculo. Están en el blanco los muchachos. Unos muchachos analfabetas casi todos. Bien. Ahora, yo recibí ese escuadrón bien entrenado de manos del entonces capitán Ramón Carrizales, hoy gobernador de Apure. Era un tremendo escuadrón y yo lo que hice fue un gran esfuerzo colectivo para mantener el escuadrón. En ese escuadrón lloró el comandante del ejército de entonces. Que era un gocho bien atravesado, le decían el gocho vivas. Porque era andino, un andino, un general andino de esos. Ese, el general Viva, era el que cuando era inspector del ejército, llegaba manejando un camión vestido de civil. Y él era un señor bajito y tal, humilde, ¿no? Pero muy severo. Un día llegó por allá a un batallón, manejando un camión, y se baja. Y están los soldados en la puerta. ¡Ay, tengo un dolor! ¡Ay, agárrenlo, agárrenlo! ¿Qué le pasa, señor? Me duele. Y se cayó. Él era el jefe del ejército, solo, vestido de civil. ¡Ay, busquen un médico! Lo llevan a la enfermería, no había médico. Y entonces los soldados, por fin llegó un teniente y dijo, ¡Oye, este es el comandante del ejército! Ese era el general Viva. Lo recuerdo, fue un buen jefe que tuvimos. Así yo lo hago. Entonces, Viva llegó una vez al escuadrón, y cuando vio la caballería, y los gritos de mis soldados, ¡Farfán, centauro del vacío! ¡Farfán, aliento viril! ¡Farfán, blasón del frío! ¡Farfán, aureo, aureo buril! Fue uno de los grandes centauros de la sabana. Francisco Farfán, de las queseras del medio, del yagual, de Mucurita. Y yo recuerdo que el general yo lo vi muy emocionado, porque él era un hombre muy emotivo. Muy emotivo. Y vio los caballos, y nosotros le poníamos a los caballos, rosa debe recordarse, ¿no? Le forrábamos las patas con colores de caballería, y las lanzas de los soldados. ¿Eh? Y mis soldados ahí, ¡ah! Y entonces resulta que me toca a mí hablar, darle la bienvenida. Y yo improvisé un discurso corto. Pero recuerdo que le dije a mi general, bienvenido a su escuadrón de caballería. Mi general, le dije, estamos en el cajón de Arauca, le dije. Allá, Mucurita. Allá, Mata de la Miel. Y allá, mi general, las queseras del medio. Y por ahí me fui. Y después paso yo a formación. Y cuando aquel hombre va a hablar, palabras del jefe. Había un equipo de sonido de esos de allá del monte, pues, un chiquitico con una cornetica de esa de... Y un teniente, Valera, que era el encargado del sonido. Y yo, cuidado, teniente, va a fallar el sonido. Cuidado. Y yo hablé, un microfonito ahí. Y cuando el jefe del ejército va a hablar, yo estoy parado ahí, al frente. Pasan varios segundos y yo lo que pensé fue, ya está, falló el sonido otra vez. ¿No? Y yo dije, yo no sé qué me voy a hacer deteniente. Este teniente falló el sonido. Pensé yo, ¿no? Pero ahí quieto. No, no. El general estaba llorando. Y de repente él habla. Este capitán, si es verdad que me jota. Un verbo que no se puede decir hasta ahora. Y habló, pues, habló, habló. Abrazó uno por uno a los soldados. Se montó en un caballo, porque él era de caballería. José Humberto Viva, lo recuerdo clarito. ¿Ve? Entonces, claro, ese escuadrón y todo, cualquier batallón del ejército o unidad de la armada. Inspección, inspección severa, según una lista. Y el que saque menos de tantos puntos, cambian al comandante. Le quitan el comando y no asciende. ¿Viste cómo vas a ascender si no pudiste comandar una compañía, chico? ¿Cómo tú vas a ascender a coronel si no pudiste comandar un batallón? Te lo quitaron. No pudiste comandar 500 hombres. ¿Cómo tú vas a pretender ser general para comandar, qué, cuatro divisiones? O almirante. ¿Eh? Ah, y un proceso de aprendizaje. Porque entonces te pasan, bueno, pasa esto y esto y esto. Y te dan un tiempo para corregir esas novedades. Bueno, yo recuerdo que yo tenía tres camiones con los motores fundidos. Camión tal y tal, motor fundido. ¿Desde hace cuánto? Bueno, mi general, yo he pedido que me manden motores, pero no hay motores. Ah, entonces viene un buen general. Bueno, hay que mandar motores para allá. Manden tres motores, pues. Y a eso escapa la responsabilidad de un jefe de unidad por allá en una frontera. Se fundió una máquina, pues. O el aerobote, ¿te acuerdas el aerobote, Rosa? Era una lancha grande con motor de avión. Y en invierno uno se desplazaba. También se dañó no sé qué el aspa. Y allá no había cómo arreglarlo. Bueno, recuerdo que mandaron el avión Hércules a buscar el aerobote, lo trajeron y lo arreglaron y lo volvieron a mandar. Causa mayor. Causa mayor. Ah, pero si tú tienes, no, mire, que los fusiles están oxidados. Ah, ¿qué pasó? No, que los soldados se quejan de arbitrariedades. No, que no le pagaron la ración a la tropa. Bueno, capitán, ¿qué pasa aquí? Ahí sí, está responsabilizado. Lo mismo pasa en estos casos. En este caso de la fábrica Coppelia, Nicolás, yo quiero ver la línea de responsables y las causas. ¿Por qué no se previó el suministro permanente de materia prima? Porque si tú no tienes asegura la materia prima, ¿para qué vas a inaugurar una fábrica? Y entonces comienza el problema, ¿a qué? A revertirse. Porque por una parte no producen. Se dañó una máquina y están los trabajadores a lo mejor limpiando las máquinas, pero no están produciendo. Ah, pero hay que pagarles un sueldo. Hay que pagarles un sueldo. Y eso entonces viene para acá otra vez. Entonces el daño es doble. Por eso, repito, esta mano y este corazón. Mano de hierro, Nicolás. Digo, dentro de poco yo quiero estar haciendo reconocimiento. Pero también no vamos a someter a nadie aquí al escarnio público. No. En el ejército hay cosas muy buenas. Había otras cosas que eran malas. Una vez consiguieron por allá a un soldado que era homosexual. Y entonces había la mala maña de vestirlo de mujer. Era una cosa terrible. Yo siempre me opuse a eso, pero bueno. Y entonces lo ponían en el medio del patio, delante de todo el batallón, vestido con una falda. El pobre muchacho. Y entonces salían cuatro nuevos a darle palo. Y el pobre muchacho, de baja, se iba a correr, corría. Corra, corra. Y se iba corriendo por la puerta de atrás y los demás dándole palo. Una cosa inhumana, salvaje. Viejas costumbres, ¿no? Eso se acabó ya. Eso no ocurre en nuestro ejército bolivariano. No. Nada de eso ocurre. Y si ocurriera, debe ser sancionado con mano de hierro. ¿Eh? Es la justicia, pues. La justicia. Entonces, hay que averiguar bien las responsabilidades. ¿Ah, Nicolás? Las responsabilidades. Responsabilidades. Y algo que también agrego ante tu pregunta, Lucía. Que forma parte de este, de esta operación. Esta es una operación, no es una misión. Operación. Eficiencia o nada. Eficiencia político-administrativa, económica, productiva y calidad revolucionaria. Tomando la inspiración del maestro Alfredo Maneiro. ¿Eh? Ahora, yo le dé intruida a Nicolás lo siguiente. Porque, repito, el tema no está en que vamos a inspeccionar solo para sancionar a alguien o para... No, no, no. O para reconocer. No. Hay que hacerlo. Pero hay que tomar correctivos. Porque muchas veces la culpa es de nosotros mismos. De este nivel de gobierno. ¿Eh? Por falta de planificación, de previsión, de tener la visión estratégica. Yo siempre lo he dicho. Yo lo he repetido no sé cuántas veces, compañeros. Si nosotros... Hace poco lo dije. Si nosotros inauguramos una fábrica, puede ser de la mejor tecnología del mundo. Y la dejamos como una isla. En el mar del capitalismo. Esa fábrica va a fracasar. Se la traga el mar capitalista. El monstruo. Es una especie de hidra. De mil cabezas el capitalismo. ¿Eh? Y a veces la falla... A veces la falla es, ¿cómo se llama? No provocada. Pero a veces es provocada. Les voy a poner un ejemplo. Una vez inauguramos una procesadora de leche por allá, en una zona fronteriza. Igual, a los pocos meses estaba paralizada. No había leche. Porque la mayoría de los productores de leche preferían vender la leche en el país vecino que entregársela a nuestra fábrica procesadora. Entonces nosotros de ingenuo, falta de planificación, falta de visión estratégica, creemos que por inaugurar la fábrica ya el trabajo está hecho. Ustedes siempre me habrán oído decir, hace poco lo dije, una fábrica de procesamiento de frutas. Yo pregunto, ¿cuántas hectáreas de fruta, de naranja o de patilla necesita esa planta para funcionar a 100%? Tú me dirás, por ejemplo, bueno, necesitamos tener 10 hectáreas de naranja productivas ya, tantas hectáreas. ¿Dónde están esas hectáreas? Para asegurarnos la materia prima, Nicolás. Porque si no, lo más probable es que la fábrica empiece a cabecear. Llegó naranja un día, el otro no. Se acabaron las naranjas, se paró la planta. O lo que dice Carmen, no, se dañó una pieza y no hay quien la arregle. Entonces, un elemento fundamental, Jordán y Jorge, Nicolás Maduro, todos, en este esfuerzo de aprendizaje, en este sacudón por dentro, es darle poder a los trabajadores. Que puedan, que eso no quede en manos de un gerente, bueno, que vive, una vez yo llamé, ¿te acuerdas? Una fábrica por allá, me llegó la información, llamé al gerente. Y recuerdo que le dije, mire, la fábrica, ¿por qué se paralizó? Bueno, que esto y aquello. Ok, los trabajadores incluso no tenían ni comida. Me llegó la información, lo verificamos. Y después que tengo un rato hablando con el señor, el gerente, le digo, mira, ¿y tú dónde estás en este momento? Ah, no, aquí en Caracas, presidente. Ah, ¿y qué andas haciendo por aquí, por Caracas? Yo todavía, no, andas haciendo alguna coordinación. No, yo vivo en Caracas. Yo vivo en Caracas y la fábrica por allá en la frontera, por allá en el Zulia. Imagínate que el ejército nombre al capitán Hugo Chávez, comandante del escuadrón Farfán, y el capitán Chávez vive en Caracas. ¿Cómo, cómo es eso, chico? ¿Dónde, en qué cabeza puede caber eso? Otra vez me pasó en Los Llanos, porque yo hago eso, llamo a veces, mira, y ahora voy a llamar, pero, Nicolás, dame, dame, dame teléfonos, nombre, un comando allá, las computadoras, ta, 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 ta. Una vez llamé por allá, en Los Llanos, un ato que nosotros expropiamos, y tal. Entonces llamo al gerente, al encargado, pues, me dicen, a mí me dan el nombre y un teléfono. Y empiezo a hablar con el señor y a preguntarle cómo está eso, no, está bien, no sé qué más, y tal. Y yo le digo, ¿y tú dónde estás? En San Fernando. Ah, pero, pero, ¿tú vives en San? Sí, no, yo vivo en San Fernando. ¿Y cómo tú vas a hacer para ir para allá, para ese ato que queda cerca de Mantecarlo? No, no, yo voy una vez a la semana. No digo la palabra porque no, no, no puedo, no debo. Qué molleja, compadre. Entonces ahí la culpa es de nosotros, ¿ve? La culpa es de nosotros. En otra ocasión una fábrica de maíz, perdón, una procesadora de maíz de la Iranía, por aquí como que fue encogida, yo llamo al, era un llanero, y yo le pregunto, y entonces el pobre hombre me decía, presidente, esto no se mete el agua, y no se queman, y está la, 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 ¿cómo se llama? la correa, la correa que trae el maíz del silo a la planta se rompió y los tipos que están aquí mire, yo estoy espaletado un llanero de esos llaneros, presidente yo estoy espaletado porque además me mandaron unos tipos de una supuesta misión sucre que lo menos que son es socialistas, no quieren trabajar porque si la fábrica, si no funciona la correa, ellos no quieren cargar el maíz a lomo y yo me he metido el maíz a lomo, solo para que esto no se pare y llegó el agua y se mete por aquí y el pobre hombre, entonces yo le pregunto bueno, cálmate, vale, cálmate, tranquilo no, que me da pena con usted porque yo yo era feliz, me dijo yo era feliz, presidente yo estaba aquí encargado de la gerencia del INTI aquí en, como querés, en Yaracuy y me, ajá, fíjate entonces lo que me dice ajá, y que pasó, le pregunto no, me llamaron de Caracas antier y me dijeron que me encargara de esto y ayer fue que yo llegué aquí y yo iba el otro día para allá y usted viene mañana, presidente, no me vaya a fusilar el hombre estaba cargando maíz a lomo, él solo lo llamó alguien y le dijo encárgate a eso sin instrucción, sin apoyo entonces ahí es donde la culpa está en los escalones superiores por eso hay que establecer responsabilidades y les prometo mano de hierro de ministros para abajo aquí cada quien póngase sus alpargatas que lo que viene es joropo joropo y no joropito de ese de balseado, no seis por derecho Nicolás pero no, no, no nosotros no podemos cruzarnos de brazos y permitir que esto siga ocurriendo no, no, no para nada solucionar los problemas en muchos casos Jordania y todos hay que mirar incluso el esquema administrativo de funcionamiento ¿eh? mira mira Lucía y Pérez Pirela yo revisando papeles a estos días por allá en mis archivos este libro que está aquí mira aquí mira lo que dice aquí comandante Hugo R. Chávez Frías San Francisco de Yare estaba mirando era yo habitante de Yare hace 20 años 20 años esto que está aquí es lo que pretendió ser el libro azul escrito de uno de un trabajo colectivo bueno yo hice mis aportes ¿no? el árbol de las tres raíces el sistema EBR la raíz robinsoniana la raíz bolivariana la raíz zamorana ¿eh? una vez llegó Jordania allá y me destrozó todo esto el proyecto nacional Simón Bolívar lo destrozó en positivo pues le hizo unos aportes extraordinarios ¿eh? la utopía concreta robinsoniana ¿te suena Nicolás? sí ajá ¿eh? la utopía concreta robinsoniana y pensamientos de Simón Rodríguez como este las sociedades tienden a un modo de existir muy diferente al que han tenido y del que se pretende que tengan los hombres de estos últimos tiempos quieren gobernarse por la razón que es la autoridad de la naturaleza razón es figura abstracta del pensamiento Simón Rodríguez los hombres no están en sociedad para decirse que tienen necesidades ni para aconsejarse que busquen cómo remediarlas ni para exhortarse a tener paciencia decía Simón Rodríguez escribió sino para consultarse sobre los medios de satisfacer sus deseos porque no satisfacerlo es padecer bueno tomábamos de allí inspiración pero por aquí fíjate esto que tiene que ver creo yo con lo que estamos conversando de la distribución de las unidades productivas y políticas y los entes sobre un espacio geografía mira Manuel García Pelayo ¿te suena? Sí señor Derecho Constitucional Comparado yo hago una cita aquí de García Pelayo dice García Pelayo en primer lugar hace posible la organización política racional de grandes espacios bajo el supuesto de relaciones de paridad entre las partes componentes la arquitectónica la arquitectura del poder por ahí va la cosa sigue diciendo García Pelayo puede responder también a un principio de organización estatal que tenga como objeto la máxima autonomía de las unidades componentes sea ello por motivos de índole técnica mejor funcionamiento de la organización sea por motivos de índole axiológica como el reconocimiento y el respeto a entidades de ámbito local y como una vía para la realización del ideal de la libertad que del plano de la persona individual se traslada ahora a personalidades colectivas aunque no constituyan naciones culturales y entonces agrego yo aquí mis modestos escritos de Yare lo siguiente leo leo a Chávez de Yare pero que es el mismo que está aquí poco más maduro poco más experiencia aquí había mucho de ingenuidad de utopía pero había algo aquí como esto las necesidades geopolíticas internas de la Venezuela de fines del siglo XXI requieren de una equilibrada y policéntrica hace 20 años Nicolás equilibrada y policéntrica arquitectura del poder el Estado funciona como una unidad de poder entre comillas unidad una unidad de poder unidad que no debe ser confundida con la concentración y poder que necesita ser desempeñado ejercido de manera armónica y bien distribuida en todo el territorio nacional entonces una vez me decía un buen hombre que trabaja por allá en las empresas del llano que tenemos en el llano de ganadería y esto él me decía oye presidente porque yo le llamo y le intruyo y le pido informe a muchos de ellos a muchos directamente él me decía presidente le voy a decir una cosa y esto es una gran verdad Nicolás que tenemos nosotros que enfrentar y triturar esto que voy a decir acabarla ahora hay que pensar y hay que buscar enseñanzas en la realidad con los trabajadores con esos gerentes buenos que tenemos hay muchos cuadros buenos al frente y resulta que muchos cuadros buenos terminan quemándose si yo te mando a ti Hermesto para allá para el cajón de Arauca encárgate de eso y resulta que me olvido y tú tienes que enfrentar una problemática una isla que pretende ser socialista productiva etcétera en el medio de un mar capitalista rodeado de latifundio de abigeato de mucha gente incluso con viejos vicios robo de ganado qué sé yo corrupción etcétera seguramente vas a fracasar si no es asumido esto como un todo como un problema del gobierno nacional regional estadal correspondencia el partido socialista hoy hablé con Diosdado sobre ese punto porque tú sabes lo que me enteré ayer también por inspección y esto me da mucho de qué me da un gran dolor en el corazón la plata que yo asigné entonces ahí es donde tú tienes un papel Carmen un papel pero eso de día y de noche cada recurso que yo apruebe seguimiento 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 y además así como tienen las alarmas los relojes o las computadoras si pasó un tiempo determinado y no ha habido esto y esto y esto pan se tiene que prender una alarma como pasa con un carro cuando se le va a acabar la gasolina pues tiene que prenderse la luz roja o un avión que vean picada no sé qué prende un alerta un sistema o un breaker hay una sobrecarga y se va el breaker un sistema o el cuerpo humano una infección una fiebre alerta si tiene que ser si tiene que ser así si no es la nada la nada como dijo el general aquel en Waterloo no recuerdo como se llamaba el general inglés que venía con la reserva y la artillería y viene como se llama el general que combatió contra Napoleón ahí Wellington no era averigua me caló rápidamente entonces hay un momento eso lo narra de manera extraordinaria Víctor Hugo en los miserables el general inglés viendo la realidad ¿no? que Napoleón estaba ahí y atacaba y por la lluvia no tenía en los cañones no llegaban los cañones entonces lanza una frase mirando y dice el nombre del general que venía a retaguardia vamos a suponer que se llamara Nicolás entonces él dice le dice a su estado mayor o Nicolás o la noche o el fin pues si quieren leer algo extraordinario sobre eso recomiendo Víctor Hugo los miserables ahora o esto o la noche o la nada el sacudón o la noche eficacia política y calidad revolucionaria o la noche y que me perdone la noche que es tan bella estoy parafraseando aquel entonces en esto tenemos que poner todos el alma gobernadores alcaldes candidatos partidos trabajadores consejos comunales etcétera es un problema de todos pero repito hay que revisar el enfoque geoestratégico geoeconómico etcétera entonces me decía aquel buen gerente en los llanos me decía presidente mire yo vendo el ganado aquí está pero para agarrar un bolívar de ese recurso que me depositan en una cuenta del banco no sé qué tengo que mandar un documento a Caracas o ir yo a Caracas y hasta que no me firme el ministro eso yo no puedo utilizar este un bolívar ah entonces se dañó la manguera tal se dañó no sé qué más que se enfermó una vaca hay que comprar no puede y el dinero ahí en un banco ah eso 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 sí es el veneno del centralismo a mí me acusan de centralista yo no soy centralista yo soy policentrista aquí está Chávez desde hace 20 años policéntrico entonces tenemos que revisar todo eso Nicolás tenemos que revisar todo eso Jordani tenemos que revisar todo eso Menéndez y todos cómo es que tenemos distribuido y entonces organizar crear más bien este sistema policéntrico de distribución armoniosa del poder de los poderes y cuando digo el poder es los que tienen potestado capacidad para hacer esto 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 y lo otro me explico me estoy explicando yo no sé si me estoy explicando Nicolás me estoy explicando hay que revisar todo eso todo eso porque eso es como que un comandante repito de un batallón en la frontera por allá bueno para mandar un soldado a la esquina tenga que esperar que le dé permiso al general de Caracas pues nunca va a mover a nadie o para salir a patrullar no el capitán o el comandante bueno informo informo que salgo a patrullar con 100 soldados por la ruta tal y tal y tal por 3 días bueno soy el comandante y tomar decisiones al nivel correspondiente pero si para hacer eso entonces hay que esperar que llegue de Caracas la autorización por escrito para agarrar un bolívar para arreglar un estantillo para que no se salga el ganado estamos liquidados eso si es el centralismo perverso centralismo de allí el federalismo y estamos en la constitución una república federal Nicolás hay que revisar todos esos conceptos pues y la praxis de las regiones económicas las regiones políticas y entonces distribuir las potestades el poder de tomar decisiones y cada quien que asuma su responsabilidad bueno si mire yo agarré de este millón de bolívares aquí está aquí está la cuenta yo tuve que agarrar tanto para qué para pagar bueno este que necesidades de los trabajadores arreglar la cerca que se cayó este se quemó tal cosa se dañó un equipo tuve que comprar esto aquí está la prueba y respondo por esa decisión ah bueno está bien pero lo peor que puede pasar es que esté el dinero en un banco y el ganado se muera porque no compraron la vacuna o este o el remedio o no sé qué qué es esto Wellington sí señor el duque de Wellington batalla de Waterloo correcto la guardia muere pero no se rinde jepa gallito qué pasó padre el gallito va a ser parte de los inspectores sí ahora con tal con el gallito aún se hay indiferente bueno entonces Nicolás no sé si estaba respondiendo la pregunta pero hoy comenzaron comenzó la operación inspecciones por aquí por allá imprevistas y un puesto de comando en tiempo real yo esta mañana estaba aterrizando la almiranta Carmen allá y yo estaba con ella cómo está qué pasó ah en efecto me dijo no no hay producción ajá te da cuenta y lo mismo bueno hoy se inspeccionaron o se están inspeccionando porque los equipos se quedan ahí una semana o dos semanas lo que haga falta y van mandando información en tiempo real para nosotros aquí evaluar y tomar las decisiones rápido y eficiente para yo lo dije en la campaña lo prometí el gobierno próximo gobierno de Chávez tiene que ser el mejor de todos los gobiernos y nosotros vamos a cumplirlo y pido apoyo de todo el pueblo de los trabajadores y bueno y por supuesto de gobernadores alcaldes y de todo mi equipo de ministros y de cada uno de los que con ustedes trabaja viceministros gerentes etcétera 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 eficacia eficiencia política administrativa productiva y calidad revolucionaria consigna sagrada de este nuevo gobierno que está comenzando bueno estamos terminando Nicolás algún comentario para concluir si presidente estamos efectivamente en un gran esfuerzo en el cierre de un ciclo perdóname yo no dije una cosa ustedes recuerdan y esto es la autocrítica dura dura yo pido excusas al pueblo de Cumanacoa la plata que yo pariendo por ahí después que nos vinimos te acuerdas Nicolás de las inundaciones fuimos muy eficientes en la atención de la emergencia inmediata pero luego yo pedí informe mandé para allá varios ministros y tal y tal y me trajeron que para viviendas falta tanto aprobado creo que fueron 100 millones para la carretera falta tanto para el acueducto tanto y le aprobé los recursos para enfrentar la emergencia sobre todo darle créditos o apoyo financiero a quienes perdieron su pequeño negocio tal aprobé también como que 20 millones nada de eso se ha invertido mi querido Ernesto ni un centavo ¿te das cuenta de la gravedad de eso Jorge? ¿te das cuenta de la gravedad de eso Nicolás? ¿ves? entonces a mi me da dolor y vergüenza ahora el dinero está allí por el amor de Dios Nicolás yo quiero establecer igual responsabilidades en esto hoy me dieron un primer informe pero bueno aquí tenemos que mandar a hacer informes entrevistas venga acá siéntese allí sea quien sea explíqueme y hágalo por escrito eso fue en julio ¿verdad? finales de julio agosto septiembre octubre y ya estamos en noviembre ¿qué dirá el pueblo como Anacoa? Chávez nos engañó prometió esto y prometió lo otro pero yo cumplí yo cumplí yo terminando ¿cómo se llama? fisioterapia con un dolor por aquí un dolor por allá recorrimos todo aquello amanecimos por allá recogimos novedades mandamos para allá una gente mandamos aviones helicópteros agua comida y novedades y luego aprobé los recursos ahora ¿qué más? ¿qué quieren que yo me vaya a hacer las casas también? ¿o hacer los acueductos también? ahora Nicolás del caso particular al caso general porque no es el único caso no es el único caso no, no, no no es el único caso mire aquí han aparecido Jordani debe recordar cuando empezamos nosotros a pasar revista con lupa de recursos asignados en una ocasión por ahí apareció un fondo de unos recursos que se habían aprobado cinco años atrás para alguna situación crítica para alguna cosa y estaban por ahí yo asumo mis culpas pero cada quien que asuma las propias y repito a los que trabajan conmigo les ofrezco mi corazón y esta mano de hierro desde ti Nicolás para abajo no tengo más opciones no te me han traído a esta situación mientras yo tenga vida salud cuenten con que en esta etapa voy a ser sumamente duro con mi propia gente más duro de lo que he sido nunca antes jamás aquí y creo que en toda mi vida ustedes saben los que me conocieron allá en la escuela militar o por allá en los batallones saben quien fue el teniente Chávez el capitán Chávez nunca fui el comandante permisivo quería estar en la buena con todo el mundo no 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 responsable asuma su responsabilidad y cuando es la mía aquí estoy aunque me fusilen dando el ejemplo uno tiene que dar el ejemplo de asumir su propia responsabilidad pero exigirle a los demás que asuma cada quien la suya con todo el rigor y yo creo tener moral para exigirlo a todos y a todas y voy a hacer uso de ese de esa potesta o más bien como decían de esa autoridad pónganse pues las alpargatas que lo que viene es joropo esto va dirigido hacia mis propias filas hacia mi propio gobierno ministerio entes descentralizados unidades productivas proyectos programas obras etcétera para ello Nicolás 100 equipos de inspección y más se hacen falta más inspección en tiempo real novedades en tiempo real y te repito Nicolás yo quiero más prontico prontico que tarde estar tomando las primeras decisiones siempre en positivo será siempre porque si es que tengo que cambiar a alguien destituir a alguien ordenar un juicio o una investigación no tiene por qué ser un juicio una investigación administrativa y tal bueno tengo que hacerlo tenemos que hacerlo pero todo será en positivo es para corregir los entuertos ahora hay elementos fundamentales del modo del modelo que repito que hay que tomar en cuenta y en algunos casos o en muchos casos insertarlo porque no están no están en la situación actual el poder popular consejos de que de inspección la elaboración de los planes el seguimiento de los planes desde abajo donde están los ah imagínate tú un trabajador que sea designado allá en la fábrica de helado como el jefe de inspecciones pues Hugo Chávez trabajador de la planta de helado y entonces lo eligen los trabajadores poder popular poder obrero bueno Chávez tú te responsabilizas por la inspección ok durante este mes y se van rotando a lo mejor entonces me pongo yo a estudiar a estudiar a prepararme si no estoy bien preparado para esa tarea bueno a inspeccionar se dañó una planta bueno mire yo como trabajador debo tener el poder de comunicar esa novedad debo poder y entonces viene el término poder el concepto poder tengo el poder de inspeccionar porque ¿qué pasa con el capitalismo? los trabajadores no tienen poder de nada inspeccionar no eso no es mi tarea lo mío es producir ser un esclavo no el poder te lo doy de que tú inspecciones ah entonces mira un teléfono celular un 0800 o ahora con tanta tecnología y satélite que tenemos ¿no es? satélites interconectados ¿no es? y antenas para mandar mensajes por ¿cómo se llama? por internet ¿por dónde más? Menéndez ayúdame tú que sabes más que yo de eso mensajería detecto que Hugo Chávez pueda agarrar un teléfono celular y mandar un texto y ese teléfono celular quizá no es el propio de él sino un teléfono celular del trabajo o un radio un medio de comunicación donde él escriba a dónde al puesto de comando en la región se dañó la máquina tal tengo dos días llamando al gerente aquí de la región y no aparece urgente alarma y algo a dónde algo tiene que pasar el poder de denuncia viene el trabajador o los trabajadores que viven y no tienen transporte y tienen que caminar ¿cuánto tiempo te dijeron? más de una hora como 45 minutos más o menos mi comandante de la carretera a la planta imagínate cuando está lloviendo imagínate la inseguridad imagínate alguien que tenga una dolencia ¿cómo va a ser posible que una planta quede a 40 minutos para allá y tú no preveas un transporte? ah, entonces viene el trabajador X pasa la novedad señores del comando Nicolás Cero somos 20 trabajadores aquí caminamos 20 40 minutos no hay transporte hemos solicitado tenemos novedad y entonces en el comando superior o en el escalón superior hay que tomar ahí se tiene que tomar las medidas llamar al gerente o al jefe de la cosa al administrador al otro indagar presionar buscar y solucionar el objetivo es solucionar y darle a todo que si un hospital eso también hay que impresionar los hospitales escuelas no solo son la fábrica obras en construcción obras en construcción y buscar las soluciones lo que Nicolás no pueda y los ministros no puedan bueno ven a mi que yo tengo mi responsabilidad yo voy a estar muy pendiente de lo más chico hoy por ejemplo yo quiero no me acuesto hoy sin ver los primeros informes Nicolás y Carmen y las primeras las primeras los primeros esbozos de responsabilidades Pedro Pérez voy a empezar a llamar gente yo mismo voy a empezar a llamar gente o para felicitarlo o para no felicitarlo y quiero empezar a tomar decisiones siempre justas Nicolás siempre justas alguien que no atiende bueno hay que removerlo no que yo vivo en Caracas no que está en Caracas y la fábrica está por allá en no sé dónde o no atiende a los trabajadores no te digo pues que ahí ahí en Copelia uno de los informes que me llegó dice que el gerente lo llamaron y de que me importa a mí el socialismo nada no tengo pruebas de eso pero entonces tenemos que investigar a quiénes es que nosotros tenemos ahí en la gerencia porque eso ocurre ocurre todavía ocurre que hay gerente ni les va ni les viene sino que un sueldo o un negocio por aquí un negocio por allá no les importa para nada si la fábrica funciona o no y cuál es el estado de la moral de los trabajadores ni la productividad ni mucho menos el socialismo entonces estamos obligados nosotros gobierno partido etcétera a tomar las medidas más radicales que tengamos que tomar Nicolás bueno creo que he sido he abundado ya suficiente nos despedimos entonces de allá de ustedes Pérez Pirela si están ahí todavía y Lucía Córdoba les agradezco mucho ha sido una reunión buena por lo político por lo económico por lo social y es que estamos comenzando ya lo que dijimos hace varios meses varias semanas antes del 7 de octubre está comenzando el nuevo gobierno de Chávez y este nuevo gobierno debe ser el mejor gobierno de todos los que por aquí han pasado y para eso se requiere diría Bolívar trabajo trabajo y más trabajo desde el despacho Simón Bolívar nos despedimos buenas noches a todos y a todas un aplauso pido pues para Venezuela viva Venezuela viva Magallanes